Buscar que Posadas tenga un nuevo diseño. Y ahí entra un lugar, el camping, entra la cancha náutica que tenemos, que es una de las canchas, si no es la más linda del país, le pegan el palo, porque realmente lo que tenemos nosotros con el brete es hermoso. Entonces el nuevo diseño de Posadas lo estamos haciendo, el cementerio municipal, son objetivos que estamos trabajando, así que el debate, bienvenido al debate, y llamo a la población a que participe, de donde le gustaría que esté el camping, hay un diseño del ejecutivo, las manos únicas, que se debate mucho, porque estarían Tampor de Taguarí, Centenario, Las Parera y Alem. Así que bueno, son proyectos que estamos desde el Consejo Deliberante que van a cambiar la vida, si se quiere, de los posadaños en su uso diario. Así que está cargada la agenda. ¿Podría ser tratado o aprobado ya para este año, o piensan que por ahí para el año que viene? No, este año, este año. La idea es darle la posibilidad, porque una vez que se aprueba, ponerlo en marcha no es solamente una cuestión de cambio de señalética o de señalización, sino también de concientización, de educación. Recordemos, y lo hablo en primera persona, cuando fue Rademacher y Francisco de Garo me metí como tres veces. Suena chistoso, pero es la verdad, digamos, uno se metía contra mano, te costaba, y entonces es un proceso que uno tiene que dar con la población y con los vecinos para que se acostumbren, porque termina siendo hasta peligroso si se hace de un día para el otro. Por eso, descartar la idea de memes, de fake news que salieron. ¿Cuáles son las avenidas que se hablan en este país? Se habla desde Blas Parera, López y Planes, Tambor de Tacuarí y Centenario. Serían López y Planes y Tambor de Tacuarí. Entrarían hacia el centro y Blas Parera y Centenario llegarían al oeste. Ah, perfecto, perfecto. Sí, no me equivoquemos, porque estamos, repito tantas veces, me está complicando. Esas serían las arterias de traslado. Recordemos que el cambio demográfico de la ciudad fue fuerte y hoy ya también viní, también Huazú, la zona de Villa Cabello, está plenamente urbana y, bueno, necesitamos que... ¿Y por qué se da esta opción de dos avenidas que van y dos avenidas que vienen hacia el oeste de la ciudad? Por la cantidad de tráfico que estamos teniendo.